Tengo un bolognese de ley, japonés de sangre y de genética, médico, de Florencio Varela, que es legislador en Varela, y que sabe que es imposible, no se puede explicar que Quisela tenga una aspiración de reelegir en la provincia, porque eso es la peor administración que yo recuerdo en democracia. Y además ahora queda, una vez más a la luz, el desastre que hizo junto con De Vido, Zanini, que es el roveteor de esta administración, es el hombre oscuro del kirchnerismo. Es la usina de las peores maldades. Magoísta, ¿no? Ya está todo dicho. Y Cristina, hicieron con YPF. Es Mario Canacido. ¿Qué tal? Mario, buen día. Nacho, saluda. Muy buenos días, Nacho. Muy buenos días al equipo y a la audiencia. Qué clarito lo tuyo. Qué clarita la definición. No sé qué decirte, porque vos sabés muy bien que no entra en ninguna lógica, ni siquiera en la lógica política, que es una lógica muy particular. Que este muchacho del Kichi, por la división de la oposición, que me parece muy tonta y absurda, pueda quedarse con la provincia de Buenos Aires. Yo no lo puedo creer porque es responsable. Además, ayer respondió con esa ignorancia, petulancia, y ese espíritu déspota que tiene. ¿Cómo puede ser que los bonaerenses le den un voto a este tipo? Digo, en estas semanas qué quieran. Tenemos que hacer entender que eso no es posible, digamos. Mira, vos sabés, Nacho, que yo creo que uno de los resultados del analfantismo funcional a los que nos han sumido los argentinos es esto, no tener independencia de pensamiento, no tener independencia de criterio. Lo que está pasando acá en Argentina no es un problema económico, no es un problema postbélico, es un problema educativo. O sea, los han emburrado tanto, se han emburrucido tanto, digamos, a la sociedad, que lamentablemente llegamos a esta situación donde todas las mentiras cimentadas, mienten, mienten que algo queda, ¿viste? O sea, mienten, mienten que algo queda, era la vieja política del nacionalsocialismo alemán en su momento, y por el otro lado, que es mentira, cuanto más grande, más chance tiene de ser creída. Entonces, ellas han cimentado, el generalismo cimentó una gran mentira, montado en un éxito político-económico inicial, allá por el 2003, en ese equipo de Dohable, con la presidencia de Néstor Kirchner, ¿no? Se montan en ese éxito inicial, hay que recordar a la sociedad que se implicó en el valor, el saldo del dólar del 1 casi al 3.74, bueno, todas esas cosas, la sociedad se queda embrutecida porque les han deseado que basta con quejarse, hacer piquetes y para que te den, listo, ya está resuelto el problema. O sea, sin ver que se han generado un problema que ahora nos va a llegar a resolver. La deuda interna en materia educativa tenemos en nuestro país, no lo saldamos con un gobierno, necesitamos mínimo 20 años, mínimo 20 años para detener la caída, hacer un cambio generacional donde tenemos que cambiar los criterios educativos, tenemos que cambiar las formas de enseñar y buscar toda nuestra enseñanza a la producción, de lo que vos quieras, bien el servicio de lo que vos quieras, pero apuntar la educación a eso, no hacer, como se llama, previsionismo histórico y andar analizando si miramos o pantaloncitos tipo casa porque tenía la voz terminada, como si San Martín elijo de una India o no era una India, dejemos de andar pelotudeces y empecemos a educar a nuestra gente para trabajar, porque lo que hice de ellos fue la cultura del trabajo. Por eso pasa esto, hoy están todos prendidos la teta del Estado a través de un carguito, a través de un plan, y ahí no se sale. Y lamentablemente la oposición nos vimos arrastrados, nos vemos arrastrados a esta discusión, nos metimos en esta discusión y apareció, apareció una persona, una persona misiánica que supo que era un buen personaje, como Javier Miller, no fijaste lo que pasó. Ahora hay que trabajar, nosotros lo juntamos por el cambio. A mí, en el caso de Gustavo, a mí me tuvo que perder la esterna acá en Florencio. Pero bueno, hay que seguir, los que hacemos política tenemos la obligación de seguir trabajando, porque si no, ¿qué les dejamos a nuestros pides? Mario, vos sos además de médico de toda la vida de Varela, sos legislador, y conocés muy bien los problemas no solamente de Varela, de provincia de Varela, uno de los grandes distritos del conurbano, ¿sí? Sí, señor. Sino de todo el conurbano. Entonces te pregunto, ¿están muy claras las necesidades básicas, flagrantes, la falta de servicios básicos, agua y cloaca, desagües pluviales, seguridad, salud, administración de justicia, educación, el avance perverso en narcotráfico, las cuencas podridas del conurbano bonaerense, la contaminación ambiental, el atropecio institucional? El bonaerense no puede ver eso y la oposición, en función de... porque el peronismo, en este caso, ¿qué haría? A pesar de... se uniría, a pesar de diferencias, se uniría, una bolsa de gatos se uniría, como decía Menem, cuando se siente la bolsa, no se están peleando, se están reproduciendo las bolsas de gatos del peronismo, en cambio, la oposición va a ir dividida, no pueden hacer un gesto patriótico, faltan siete semanas, porque si no este muchacho, vos te imaginás este muchacho con la provincia de Buenos Aires y no sé quién puede estar en la... ¿cómo gobierna ese país con la provincia en contra? Ajá. Lamentablemente, el escenario que se ve hacia el futuro con el dinerismo acá, acuartelado, digamos, abroquizado en la provincia de Buenos Aires, va a ser la fuente de los conflictos sucesivos. La gente, hay una cosa que yo creo que se olvida y hace muy poquito tiempo, estamos hablando del 2001, diciembre del 2001, los principales focos del conflicto nacieron acá en la provincia de Buenos Aires. O sea, lamentablemente, y eso era porque el gobierno no era peruera, era de las uvas, ¿sí? Entonces, lamentablemente, de esas historias conocemos y muchas. El bonaerente está, no lo digo todo en la provincia de Buenos Aires, pero sí el bonaerente lamentablemente y especialmente la tercera sección donde estamos nosotros, la primera sección, está muy, muy, ¿cómo podría decirse? No peronizada, porque no sería ese el término, sino demasiado por lo que se quineriza cristianistas. Entonces, contándole que levanten el planta todo bien, ¿viste? Vamos, vamos para adelante. Entonces, se quedaron ahí y que si lo sabemos perfectamente su mentalidad cuál es, nada que ver con nosotros, ¿viste? O sea, el kiti, el kiti, con tal de poder mantener tan platitas, para él está todo bien. Entonces, de ahí a que creemos una sociedad tan embrutecida, bueno, creo que nosotros de la oposición tenemos que sentarnos, yo ya, de hecho, ya me reuní con la gente, con la precandidata y ahora es candidata a Intendente, digamos, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar fuerte en la cauta, porque que si no, no puede renovar. Tiene que renovar. Mario, ya te reuniste con Néstor Lindetti, un gran intendente de Lanús que fue reelecto y que sañó un distrito históricamente perinista con muchas necesidades, lo sañó en todo sentido, lo administró bien como hizo antes en la ciudad. Te reuniste con él, ¿cómo ves a Grindetti y como dicen todos a La Pato en la provincia de Buenos Aires? Mira, con Grindetti venimos trabajando hace dos años largos, yo en el 2021 lo conocí a Néstor y de ahí realmente yo compré, me enamoré del proyecto Néstor de Lanús porque es uno de los municipios, pero eso es fundamental, lo dio un municipio como todo de los municipios bien violista en el 2015 lo da una y en el 2019 puede revalidar uno de los pocos municipios que pudo revalidar en el 2019 cuando pasó la ola azul. Entonces, ¿cómo no respetar y cómo no estar mirando como modelo el modelo de la luz de Néstor Grindetti? Y ahora, con Néstor Grindetti como candidato a gobernador, ¿cómo no pensar que ese modelo de la luz no llevarlo a la provincia? O sea, lo que nosotros decimos y nos estamos vendiendo ilusiones, nos estamos vendiendo globos como dicen ellos, lo que nosotros estamos vendiendo son modelos, modelos de gestión con cercanía, con gestión clara, con un manejo caro de la franja, eso es lo que estamos hablando, no estamos hablando de un municipio de la primera del norte del conurbano que es un municipio rico, estamos hablando de la luz, un municipio humilde, un restaurante como Varel, como Quimbe, como Vera, entonces, ese modelo es el modelo que hay que replicar en la provincia de Buenos Aires, y qué decir de Patricia, o sea, en este desorden, en este tambaleche en el que se ha transformado en nuestro país, necesitamos alguien que ordene y ordene con fuerza, con decisión, con coraje, y creo que eso está personificado en Patricia, claramente está personificado en Patricia, yo tengo esperanza de que vamos a ganar y poder dar a la cosa a nivel nacional con Patricia presidente, Néstor Green, y gobernador, y yo creo que muchos municipios van a poder sumarse a esta pateada, a esta ola, a esta ola, no le digo amarillo, porque junto por el cambio no es amarillo, amarillo es el pro, pero junto por el cambio le da un montón de creyentes políticos que pensaron lo mismo, qué tenemos en común, queremos una Argentina mejor, ahí tenemos el cambio verdadero. ¿qué opinás de lo de hacer el frasso de la jueza de Nueva York, 16 mil millones por la jodita de De Vido, Zanini, Cristina y Kicillof, Kicillof fue uno de los interventores que entraron brutalmente, yo tengo relatos de esos días, fue brutal cómo entraron a YPF, brutal, ¿qué opinás de esto? Porque esta jodita la vamos a pagar tarde o temprano, todos nosotros. Estas son las jodas que le salen en carro al país, ya nos había pasado con aerolíneas, el tema de Zanini, si no hacemos las cosas bien puede pasar lo mismo, y con YPF es el modelo más duro y a tof, porque como decimos no es que lo van a pagar la familia Kirchner, no, no, lo vamos a pagar todos los argentinos, y vos sabés que esta información ya se tenía desde antes de las elecciones y quedó bastante los negociadores en Estados Unidos lo tuvieron bastante calladito la sentencia de la jueza que pasó en este momento y realmente ya se debía venir, se debían venir estos 16.000 millones de multas que tenemos que pagar y bueno, ahora patalean y sabés cuál es el gran problema, que no lo van a pagar ellos. lo vamos a pagar todos los argentinos y esto es demasiado lo van a seguir diciendo que la culpa la tenemos nosotros, o sea, hubo que ir al Fondo Monetario porque la duda que habían dejado en el 2015 era a tof y nadie a nivel mundial de la banca informal que quería generarles fondos a la Argentina hubo que ir al Fondo Monetario Internacional y bueno, y ellos lo revalidaron ahora tienen que dir ellos. entonces, lamentablemente escriben con la mano y con el codo lo que ha hecho el tinerismo. Mario, como siempre es un gustazo escucharte, sabemos tu compromiso con la gente de Varela en materia de salud, en materia política, de legislatura, hay que laburar mucho, faltan más o menos unos 45 días, mes y medio para ese domingo de octubre en que vamos a votar, recuerden que esa idea dejamos elegido el Congreso, puede haberse una vuelta, pero el Congreso queda elegido ese día, pensemos muy bien lo que vamos a hacer y ese día puede quedar elegido el Gobernador de Buenos Aires. Ojo con eso, Mario. Sí, un voto, por un voto, por un voto, hace que Dios puede llegar a revalidar. Nosotros no podemos permitir eso y para eso estamos trabajando. Antes de cortar, antes de cortar, sé que quiero mandar un saludo a una vecina de acá, al barrio de la Colorado, Lucía Mercedes, Lucía Acevedo Mercedes, que ya el torneo se lojó porque yo no abrí nada de ninguna propuesta para los adultos mayores, entonces a los viejos no dijo nada. Y el segundo es que yo le mandé un saludo y yo que salía y estaba escuchando quién puede pensar y que esas cosas de la vida, ¿no? ¿Sabes dónde es? La Colorado, la Colorado, desde el centro de Florencio era unos 8 kilómetros hacia el sur, hacia el rumbo a La Plata, digamos, rumbo a Cánser. Casi llegando a la zona rural, zonas que vos conocís en otros momentos. Con mi abuela, que llegamos a los remates de Can Mar y a ver a su prima ahí en Varela, en Varela rural, en una Varela rural. Íbamos con el Alcón, la C azul del Alcón. Exactamente. Mirá cómo te acuerdas. de esa zona Lucía es la mamá de Gaby Lazo, es la presidenta de acá de Florencio Barrera, candidata también en la lista nuestra. Un beso enorme a Lucía, acá he cumplido con el saludo. Como decimos ya, después me quitaría un saludo. Es que, no, hay que trabajar muy fuerte, hay que llevar la propuesta que ahora ya la tenemos para aquellos que nos criticaron. Ahí está, acá está la propuesta. A ver, discutamos las propuestas, dijimos discutamos algo, no, 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 de los mejores equipos de análisis económicos como puede ser el PIEAL y la Fundación Mediterránea con Carlos del Coñán a la cabeza. Yo estoy esperanzado, ¿qué querés que te diga? Lo único que me da miedo es que la gente compre estupideces. Ahí vamos a pasar a Alche. Mario, un fuerte gracias, te queremos mucho y gracias por tu entera en Barrera, como médico y como legislador comunal y no aflojen, no aflojemos. No, mirá, acá no arruga nadie, seguimos para adelante. Un abrazo, Mario, muchas gracias. Un abrazo grande, Nacho, saludos al equipo y al audiencia. Gracias, el doctor Mario Canasier es legislador de Juntos en Provincia de Varela y trabajará ahora para, bueno, en poco más, más o menos son 45 días.